¿Qué es el gobierno de los gobiernos en los países del sur? ¿Qué es el gobierno de los gobiernos en los países del sur? Entonces, darles derechos a las comunidades sobre los bosques permite generarles una motivación para que ellos puedan manejar esos bosques y conservarlos mejor. Mi nombre es Beijing Cabrera. Soy de la comunidad La Pulida. Yo me llamo Reynaldo Mesúa. Soy de la comarca de Embera Guaunán. Mi nombre es Tilson Berrúate. Soy el presidente de las empresas Tupisa. Yo me llamo Eterio Cansarí. Soy dirigente del pueblo. Ahorita estamos en la comunidad de La Pulida, donde es sede del proyecto Empresa Fletal Tupisa. Somos cinco comunidades. Barranquilla, Esperanza, Pulida, Punta Grande, Belén. Cada pueblo viene ahí, están trabajando. Empezamos desde el 85, que yo fui el primero presidente de la empresa. Y desconocíamos qué era una empresa, qué era un manejo forestal. Y a través del interés de nosotros que nos llevaron para Guatemala, de ahí nos preparamos y nos venimos. Y hoy en día hay muchachos ya profesionales. Bueno, mi cargo ahorita es capaz de la operación entre los 740 hectáreas. Bueno, primero tenemos que hacer un estudio de aprovechamiento. El primer estudio tenemos que inventariar. Bueno, la familia aquí en general son familia de pocos recursos. Ellos son agricultores. En el caso del tema del plátano, maíz, arroz, ellos siempre, yo prevén de eso. Hasta ahorita lo que flotan aquí, hasta ahorita la empresa es bálsamo y amendro. Amendro y cerepino. Tenemos que estar ahí, para acá y para allá también. Si no, lo damos así a ellos. Ellos quieren meterse de una espada con la máquina. Lo pueden llevar como ellos trabajan anteriormente y aquí no pueden ser así. Así que ahí tenemos que estar. Nosotros hemos creado las empresas para tal fin es que la empresa nos ayude en tema de obras sociales. Si vamos a negociar parte del manejo forestal, de recursos de lo que nos queda, el último, tenemos que buscar asesoría. Cuando vamos a hacer un convenio con la empresa, tenemos que saber si el convenio va a ser largo o va a ser corto. ¿Por qué razón? Porque si empezamos a negociar con la empresa, si no cumple, si hacemos el convenio firma por 5 o 6 años y no cumple, entonces, vamos a decir, si no cumple, pues descartamos esto, va para afuera. Entonces nosotros somos dueños de la madera, los empresarios son dueños de la máquina. Entonces vamos a ver que entre ellos dos vamos a jugar un papel. Así que ya sea cualquier empresario no puede entrar así por sí solo, sino por medio de las comunidades. Si el empresario derriba, o sea, ajusta un número de árboles más, la multa será para las empresas. Entonces que ahora mismo nosotros mismos tenemos que decírselo a ellos, no, ustedes no tienen que estar dañando los suelos, no tienen que estar dañando los bosques. Si ustedes trabajan bien aquí, bien. Si no trabajan, lo que estamos diciendo nosotros, nos tienen que salir. Y también vamos a ir limitando, aunque tenemos cantidad que tenemos que tumbar, no tumbamos todo. Vamos a tumbar unos 100 árboles, 200 árboles, hasta ahí paramos. Entonces cuando ya tienen la capacidad de llevar todos los trucos, empezamos a mandar tumbar de nuevo. Hasta que salga todo el compromiso. Solo tenemos tres años de operación. Los empresarios venían a explotar la madera dentro de las comarcas, pero ahora con el plan de manejo que nosotros tenemos, ya no nos vienen a explotar, sino más bien nosotros hemos aprendido a manejar el tema forestal. Fuimos poco a poco conociendo y entonces verdaderamente es verdad que estamos ahora mismo aprovechando de verdad en tanto el trabajo, entre la cocina, entre el ayudante de Trastorita, ayudante de Motosierrita, el mismo propio Motosierrita. Bueno, todo un solo implemento que tenemos ahora bien estreturado ya. De un 100% de exportación que había anteriormente en la década del 90, ahorita en el 2012 hemos bajado o reducido a un 30%. Entonces pensamos en los últimos meses entregar en obras sociales alrededor de 3 mil dólares. Las comunidades pueden usarlos en obras sociales tales como la casa comunal, a una enfermedad, dándole el primer auxilio, es incombustible, bueno, ya sé, etcétera, que puede necesitar en caso de emergencia la comunidad. Y si esto entregamos por lo general, son 5 comunidades en el año, entre repartiríamos las utilidades que quedan, son 20 mil dólares. Bueno, ya está poco a poco vamos superando, queremos algo para mañana, para el futuro de los niños. Que ellos también que sigan manejando este proceso de manejo sostenible. Nosotros hacemos certificar el bosque porque si nosotros sabemos que nosotros estamos guardando ese recurso, el bosque es nuestro mercado, porque de allí buscamos alimentos, medicina. Allá los árboles están marcados, usted tiene que derribar ese árbol y el motosierro tiene que, por donde él tiene que tirarse esa tumba dirigida. Porque ya él, han mantenido todo eso, implemento ya, le han dado esa capacitación a ellos, tanto el ayudante, tanto el motosierrista. Entonces nosotros estamos empezando, estamos haciendo un inicio, estamos dando un ejemplo a la mayoría. Entonces no es solamente para desforestar, sino es resporestar también, ¿no? Entonces son dos papeles que hay que juzgar. Si nosotros le garantizamos, nadie nos puede cuidar más que nosotros, sino nosotros mismos. Mi nombre es Noriel Reyes Gómez. Vengo pues esto representando a la empresa, que es encargado de la extracción de madera. Que ellos lleguen en un momento dado a esa capacidad, de que ellos mismos puedan hacer su proyecto, sería motivo de admiración, ¿no? Porque uno no tiene que ser egoísta. Nos gustaría a través de la empresa ir preparando más muchachos, porque nosotros mañana pasado nos vamos a acabar. Entonces esto es de largo plazo, este estudio es de 25 años. Teniendo nuestro mismo personal técnico preparado, son muchachos que van a seguir la rienda, a llevar la empresa hacia adelante. Porque no vale la pena estar todo el tiempo, vamos a estar pidiendo al Estado, al Estado. Eso hay que acabar. Yo me siento feliz de vivir aquí. Y me siento feliz en estar dirigiendo a estas organizaciones, porque es el desarrollo de estas comunidades. sin poder nosotros apoyar a las demás comunidades como líderes, de poderles gestionar proyectos para ellos. Quizás que no van a salir adelante jamás, porque anteriormente no había la oportunidad de poder estar organizado. No sé por qué razones, pero la gente no tomaba esas decisiones. Yo mi nombre es Gregorio Isaza Armiento, soy de la comunidad del aguacate. Mi nombre es Selvin Munguía, soy del área comunitaria de San Antonio. Este es mi nombre, Diego Sarmiento. Mi nombre es Carlos Rico, yo formo parte del equipo que acompaña el proceso de las redes de las áreas comunitarias. Nosotros nos sentimos cada vez más, con más responsabilidad, porque lo que hemos tratado de hacer y que empezaron a tratar de hacer los que primero iniciaron estas organizaciones, lo estamos logrando y lo hemos logrado. Faltan muchas cosas todavía que hacer, porque en lo que es el manejo ya lo sabemos todos. ¿Dónde vamos a proteger? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a una plantación? ¿Dónde vamos a hacer los aprovechamientos? ¿Por qué y por qué razón? En los mismos procesos que se han ido dando, estas comunidades se han ido agrupando entre ellas y siendo socias a nivel nacional de otras organizaciones que tienen esa fuerza, que realmente gestionan para el resto de las comunidades. La idea es de que las comunidades puedan manejar el bosque y que sean las que tomen las decisiones para poder ver el desarrollo de la comunidad. Porque había plata, había plata, pero no entraba para acá, la plata salía para allá. En el caso de nosotros, los productores, digamos que producimos resina en el país, solamente vendemos la resina como materia prima. Hemos luchado por largo tiempo de llegar a un proceso terminado, pero hasta ahora no lo hemos logrado. Pero estamos en esa lucha de poder, digamos, vamos a hacer un proceso artesanal para que la materia prima que nosotros vendemos hasta ahora pueda ser transformada, que genere más ingresos a las familias y que también, digamos, se genere más empleo en estas comunidades. Bueno, me imagino que el futuro va a ser más mejor, pues. Porque, digamos, por ejemplo, ya ahora las personas, por ejemplo, que están reinando ahorita, ya ellos todos caminan su dinero en su bolsa. Entonces, la cosa va mejorando. Porque ya sabemos lo que es el manejo del bosque, todo ese tema ya lo sabemos, pero sí nos hace falta lo que es la transformación. Más que todo apoyo, porque las ideas las tenemos claras. Tenemos la gente preparada y si cogimos un equipo, lo vamos a hacer y lo vamos a poner acá para que todos estos jóvenes transformen esta madera, esta madera no se vaya a otro lado, sino que sea transformada aquí. Y cuando nosotros estamos dentro de lo que es la toma de decisiones, entonces sentimos que nos respetan. Tenemos un respeto de parte de las alcaldías, de parte del gobierno. Ya no ven dónde estamos en cualquier rincóncito porque estamos haciendo algo en beneficio de nuestras comunidades. Si nosotros decimos, esta parcela no se va a tocar durante 10 años, ya ni el gobierno ya no respeta esa decisión. Otra vez que los desforestaban mucho, o sea, desforestaban mucho. Y ahora más bien nosotros estamos forestando. Y tenemos aquí, como lo mira, este plantaje que tenemos con forestaciones. El bosque de pino, cuando se regenera naturalmente, crece mucho más rápido que los árboles plantados. Yo creo que lo que hubiera pasado si nosotros no entramos en el tema en esos momentos, es que prácticamente lo que fue plagado por el gorgojo fuera lo que fuera un desierto. Es de que después de que nosotros vimos, digamos, áreas totalmente devastadas por el gorgojo, hoy día ni parece que existió plaga, digamos, en estas áreas de bosque, porque ya está totalmente recuperadas. Esta plantación tiene ya aproximadamente 5 años, pero ya entre 20 y 25 años ya es un bosque alto para poderlo volver a aprovechar. Hoy un miembro de nuestra comunidad tiene otro pensamiento de más avanzado en lo que es el desarrollo y lo que es la organización. Mi nombre es Pedro Antonio Santos, estamos en la comunidad del aguacate. Ahora hemos mejorado pastos porque anteriormente no habían pastos productivos. El pasto solo era para mantener el ganado. Pero hemos sembrado este pasto que estamos viendo aquí, le dejamos bracaria de cumbre, que ese pasto nos ha dado excelentes resultados para ordeñar. Y es donde hemos logrado sacar cierta cantidad de leche cada uno. y entonces estamos vendiendo, que ya nos genera un ingreso más o menos. Nunca habíamos tenido un precio como el que tenemos ahorita. Ana Laura Sarmiento, de la comunidad del aguacate. Nosotros aprendimos a hacer las artesanías de pino con el apoyo de Prorena y Cooperación Alemania y también de Proa. Hemos salido adelante. También estamos buscando otros mercados más para tener mayores ingresos. Bueno, antes no teníamos luz. No teníamos, por decir, la mejora de techos ni los pisos eran igual ahí de tierra. Pero ya desde que nos organizamos como cooperativa, ya desde que la cooperativa empezó, todo ha cambiado. Ya luego que ya empezó la cooperativa, ya vino la luz solar. Ya tenemos, todos cada uno tenemos un panel solar en nuestras casas. Luego ahora tenemos la mejora de viviendas. Tenemos techo. Han habido amplaciones que tal vez las cajas eran chiquititas, ya no cabíamos. Se han ampliado con el zinc que nos han dado. En este proceso se han conocido e interactúan juntos, gestionan juntos. Ya son compadres, son amigos y antes ni en la misma comunidad ocurría eso. Entonces, esto los ha hecho que se tienen que juntar, que tienen que ser una familia para hacerle frente a los conflictos que ellos han tenido en la comunidad. Antes, por ejemplo, un miembro de nuestra comunidad no cuidábamos las plantas, el arbolito, se pasaba, lo cortábamos como... Hoy en día no. Hoy lo protegemos. Hoy sabemos que es parte de los cuidados de nuestros recursos naturales y que sin ellos no podemos vivir. de nuestros recursos naturales y que no podemos vivir. Y que es parte De nuestros recursos naturales